Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, presentadme. Soy Sergio del Río, soy junto con Ruy Junior… Bueno, soy junto con Ruy Junior, propietario del restaurante Olio, que se encuentra aquí mismo en el Centro de Arte Contemporáneo. Y ayer me propusieron que les hablara un rato de mi proyecto, de por qué, de cómo nace, de qué hacemos y un poco a qué nos dedicamos, porque en el fondo somos una unión, que no quiero decir fusión, un poco extraña. Bueno, yo me formo como cocinero en la escuela de la cónsula y me tiro muchos años trabajando por ahí por cuenta ajena, hasta que ya por fin decido que ya se ha terminado de trabajar para otro y que quiero hacer algo por mi cuenta. En ese momento me encuentro con una dificultad, que es que lo que yo hago aquí en Málaga lo hace mucha gente. La carta que es la que yo pueda ceder, la que también vende aquí en nuestra ciudad y tal. Tengo mucha gente que lo hace muy bien y que hay que buscar un modo de diferenciación. Hay una amistad que me une con Rui Junior, que es un sushi man brasileño que lleva 13 años aquí en Málaga y entonces decidimos hacer un tándem, un tándem que en principio nos dicen fusión. No, no es fusión, es una unión. Él tiene su carta y yo tengo la mía. Ya llevamos dos años trabajando juntos y entonces ya sí hay una fusión en algunos platos que ahora explicaré. Y en lo que principalmente intentamos utilizar productos malagueños con técnicas de fuera. Sergio, ¿por qué no un producto malagueño con técnicas de aquí? Bueno, pues que resulta que ahora mismo hoy en día las técnicas de fuera, los sabores de fuera, los japos, los asiáticos, los sudamericanos, están muy de moda. Venden mucho. Hemos hablado de ceviche de conchas finas. Estamos con los ceviches, con los tatakis y eso es lo que está vendiendo mucho. Una de las cosas que a mí me planteo es si perdemos los cocineros o no, un poquito de nuestra identidad. Pero es que resulta que el público nos lo está reclamando. El otro día me hablaba uno de si hacemos un curry de carrillada de ternera o si hacemos unos platos de cuchara, ¿qué platos de cuchara podemos hacer? O si hacemos noodles y nuestra cazuela de fideos con almerja y herbabuena. Cada vez resulta un poco más difícil tomar ese tipo de platos en nuestra ciudad. Pero bueno, ahora mismo estamos quizás en un momento de un paréntesis donde venía mucho de eso, mucho de eso y las otras cocinas con el tema de la globalización pues se están metiendo también en nuestro restaurante. Yo como empresario, como empresario joven, como empresario que no tenía ni idea cuando empecé, pues quiero tener un restaurante que aunque se coma bien, que sea rentable también. Para mí es súper importante. No me vale decir que tengo un restaurante fantástico, que se come súper bien, que tengo tres estrellas Michelin y que tengo que estar pidiendo dinero a fin de mes porque con 25 personas de personal y 40 cubiertos no llego. Pues para mí eso no es válido. Tengo mucha familia. Así que nada. Así que Olio nace así, nace con cariño y nace con pasión y empezamos a trabajar con nuestras dos cartas, como digo. Entonces aquí, bueno, tenéis una foto que es un ajo blanco malagueño y dentro tenéis un pequeño ravioli de mango que lleva dentro un tartar de gamba malagueño con hierbabuena. Bueno, pues tenemos la técnica del ravioli, tenemos un poquito de técnica, pero tenemos también nuestra almendra malagueña y ese es uno de los platos que os quería presentar. Bueno, pues continuando, Alejandra ha hablado también de un producto que ahora mismo para mí es uno de los productos que más cariño le tengo como como cocinero malagueño y es el chivo malagueño, el chivo lechal malagueño. Es un producto para mí, una carne fuera de serie, una carne muy sutil, muy suave, ahora mismo está muy protegida y ahora mismo es uno de los productos en gastronomía para mí, gracias, para mí uno de los productos estrella. Lo que sería el chivo lechal dentro de su parte, para mí la más noble y la más rica es la paletilla. Sergio, tú no haces nada con paletilla en óleo, pues no, es que las instalaciones que tengo quizá no me lo permiten y aparte que resulta también que la paletilla pues lleva un precio que te hace ser un restaurante caro y yo creo que hoy en día con el tema de la crisis y con el tema económico que no está muy bien, tenemos que buscar trabajar con productos más baratos para poder ser un restaurante que esté a la altura de mucha gente. Entonces lo que he hecho aquí es utilizar la pierna que es bastante más económica, le damos un tratamiento, despiezamos por parte y tal y aunque trabajamos un poco más al final conseguimos la carne también bastante sutil y unimos dos culturas también, la cultura marroquí con el tema de la especia del Ras el Hanout y el Cuscus y presentamos este plato así y luego también con chivo presentamos, a ver si soy capaz, esto es un tarta de aguacate, bueno luego volveremos, vale aquí quería llegar yo. Este plato es un plato también elaborado con chivo lechal malagueño, este plato nos nace con un concurso de tapa patrocinado por San Miguel y nace con una sopa de queso de cabra malagueña, lo que voy a contar ahora quizás es un poco raro pero bueno, nos dan el premio del rollito lechal de chivo con la sopa de queso de cabra y al darnos el premio lo ponemos en carta, bueno si se vende, vamos vendiendo, vamos vendiendo, a la gente le gusta la sopa de queso y tal, bueno y de repente se me ocurre en unas vacaciones que voy a un restaurante asiático darle este giro y hacer el rollito de chivo lechal malagueño le llamamos rollito vietnamita, pues lo presentamos como un rollito vietnamita con cilantro, albahaca y hierbabuena, una salsa de su guiso y la hoja de lechuga en la que el cliente juega un poco con la comida que también es algo que está ahora muy en boga y termina él de construirse el plato, bueno ha subido las ventas no sé en qué tanto porciento pero es algo brutal y bueno pues yo creo que aquí se une un poquito el tener una cosa exótica, el tener una cosa que vende bastante pero con un producto muy necro como es el chivo malagueño y encima utilizo otra parte del chivo que para mí es muy buena que es el cuello que además de ser bastante económica pues da un resultado bastante bueno. Bueno voy a seguir presentando algún plato más en el que también utilizamos un producto malagueño con una técnica de fuera. Este es un ceviche que en realidad no es un ceviche pero volvemos a lo mismo, yo quiero vender y ahora mismo la palabra ceviche vende por sí sola y a la vez sí que es un ceviche, como dice un gastrónomo amigo mío que es Fernando Rueda, un ceviche es no nada más y nada menos que un pescado marinado, que es lo que es esto y es un ceviche de jurel malagueño y yo creo que no hay pescado malagueño si me diréis, el boquetón viteriano, vale, pero el jurel es un pescado muy malagueño y también un pescado que da gusto trabajar con él. Y aquí lo único que hemos hecho es utilizar unas técnicas que yo estoy aprendiendo con mi socio que es japonés y un pescado malagueño, pues la técnica es marinar el pescado en un vinagre de arroz, en un azúcar, con un vino dulce japonés, con nuestro pescado como ya he dicho, luego lo ponemos sobre media lima y le añadimos una vinagreta de soja y jengibre por arriba y es otra vez el cliente el que tiene que terminar el plato, cuando le decimos, se lo contamos, que cuando utilizan la lima como cuchara se comen el ceviche y se terminan de estrujar la lima dentro de la boca y ya con eso terminan de hacer la salsa del plato. Y esto también está teniendo mucho éxito y la verdad que gusta bastante y para mí como cocinero malagueño es un orgullo, vamos, que estas cosas estén gustando tanto así. Luego hay otra cosa que no sé si la tengo por aquí. Bueno, aquí tenemos otro plato, este no lo estoy haciendo ahora mismo aquí en óleo, pero también tenía productos malagueños, que son los aguacates. Los aguacates de la Axarquía, producto que tenemos brutal y producto que, si no me equivoco, la gran mayoría de ellos está destinado a la exportación. Son aguacates ecológicos de una calidad brutal y yo muchas veces para encontrar aguacates en mi restaurante me traen uno que traen una pegatina que pone por avión y que vienen de Brasil y que vienen de Sudamérica principalmente y la verdad, hombre, como cocineros y como un enamorado de Málaga te duele un poco, ¿no? Que estemos produciendo aquí en nuestra propia costa toneladas de este producto que se lo está llevando el norte de Europa porque valora más lo ecológico que nosotros, tristemente, hoy en día y aparte, pues porque es ecológico, tiene un precio un poco más caro que uno que te puede llegar de Sudamérica en avión. Y aparte, también por la temporalidad, todo hay que decirlo, pero bueno, es un producto que está ahí, que utilizamos bastante en óleo también y reivindicado un poco que una parte de esa producción debería quedarse aquí en Málaga y lo que tienes que hacer es hablar con un amiguete tuyo que tenga aguacate y que te deje aquí y tal, pero bueno, a ver si poco a poco lo vamos consiguiendo. Porque otra cosa que quería decir es que muchas veces parece mentira, a lo mejor me vais a decir, este está chalado, pero es que todavía nosotros vendemos nuestros productos como con vergüenza, en vez de vender nuestros productos como con orgullo, nuestros vinos cada vez son mejores, cada vez tenemos un… vamos, mi socio tiene otro restaurante ahora en Pedregalejo y han elaborado la carta solo y exclusivamente con vinos malagueños. Tenemos vinos espumosos de calidad, tenemos blancos de calidad, muy variados con diferentes tipos de uvas, tenemos unos tintos brutales, Ronda está sacando unos vinos fuera de serie y yo creo que hay que promocionar eso y que hay que promocionarlo con orgullo. Yo digo mucho que a mí me dan envidia los catalanes, los catalanes se venden brutal, porque tienen un aceite de oliva que lo ponen en el top one del mundo, tienen un cava que lo ponen en el top one del mundo y nosotros vendemos nuestras cositas como con vergüenza, tienen que venir de fuera a decirnos, oye, que tenéis un chivo ahí que es brutal. Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, nuestro chivo, nuestro chivo. Pues bueno, vendamos nuestro producto con orgullo desde el principio, no solo el chivo, los jureles, las sardinas, sino la cantidad de productos que puede dar nuestro mar y nuestra tierra y venderlo con orgullo como con lo que es, que son productos de calidad. Creo que con esto ya voy a terminar y nada más. Muchas gracias. Bueno, gracias Sergio. Por último...